Bueno Ceci, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias a ustedes. Me gustaría que empecemos esta charla preguntándote ¿qué es TIPS? TIPS, el nombre TIPS significa tecnología de información para salud y es una empresa que desarrolla e implementa software en el ámbito de la salud. TIPS es una empresa del hospital privado que nace como un desprendimiento del área de sistemas del hospital privado y hace diez años se conforma como una empresa independiente que todos los desarrollos que había hecho para el hospital en su momento fueron rediseñados, fueron mejorando y se comercializa a otras instituciones de salud. Esta empresa, el tipo de software que fabrican es el software para gestión de hospitales o redes hospitalarias en toda la faz administrativa, contable, financiera, pero también en todos los aspectos de la atención de la salud. Llámese un GIS, o sea todo lo que es la historia clínica, los sistemas de apoyo, todos los sistemas para laboratorio, imágenes y demás servicios anexos. Ese es como el cuerpo operativo de los productos que ofrece y después estos productos también tienen una dimensión para todo lo que es el soporte a la toma de decisiones, inteligencia y demás cuestiones que favorecen el cuidado de la salud de la gente. Los productos que fabrican están concebidos de tal forma que tengan una faz que sean, digamos, amigables y fáciles de usar por los profesionales, porque la gran riqueza de esto es que todo el mundo lo use y le sea fácil, sea algo normal y no una cosa ahí rara que tengo que usar. O sea que todo el mundo lo use, que por otro lado el paciente tenga a la mano toda su información, los consejos que los profesionales le dan y demás, que lo tenga a su servicio, o sea que lo tenga disponible y que ayude en todo lo que es el ordenamiento y la eficiencia en los procesos internos. Que en salud, digamos, es un área donde se debe trabajar bastante también como cualquier otra industria. Entonces provee una gama bastante completa de productos de manera que, bueno, uno está en Argentina y yo diría Latinoamérica, que no es tan fácil acceder a productos del primer mundo, económicamente es complicado. Entonces se ha desarrollado una gama de productos que cubran de punta a punta todas las necesidades que tiene una red sanitaria, un hospital, una clínica. O sea que el tipo de segmento de cliente, hospitales, clínicas, ¿algo más? Digamos, mayormente es todo lo que hace atención de la salud, tanto sea un dispensario, un centro de atención primaria, un hospital, una red hospitalaria. El mayor foco está puesto allí. También hay herramientas que pueden usar los aseguradores, o sea un prepago, una obra social, bueno, porque el hospital también trabaja en ese sentido. Entonces en su momento generó estas herramientas y también tiene algunas herramientas en tal sentido, o sea que pueden usar las aseguradoras. Bien. Ceci, ¿en qué mercados tiene presencia TIPS actualmente? Bueno, en Argentina, en casi todas las provincias hay instalaciones del producto y en los países limítrofes. Hay en Chile, en Bolivia, en Paraguay y en Uruguay. ¿Les gustaría expanderse, seguir buscando mercados extranjeros? Sí, totalmente, y más en estas épocas. Seguro. Sí, sí, estamos mirando otros horizontes. ¿A dónde están mirando? Siempre Latinoamérica, no solamente por cuestiones ni idiomáticas ni nada de eso, porque la tecnología en eso es muy abierta, pero hay distintos modelos de atención sanitaria y nosotros consideramos que nuestro producto calza muy bien en todo lo que es Latinoamérica y parte de Centroamérica, que tienen modelos de gestión muy parecidos a los nuestros. Bien. Además de pensar en la expansión, ¿qué planes y proyectos tienen actualmente? Nosotros en este momento, bueno, uno va innovando, es una característica de, yo diría, de cualquier empresa tecnológica, la innovación permanente. En nuestro caso, en este momento estamos trabajando, bueno, con cuestiones de inteligencia artificial, tanto para los procesos más de gestión administrativa, como también estamos mejorando ya algunas herramientas que tenemos para la atención clínica, o sea, apoyarlo al médico en la atención cotidiana. Estamos desarrollando módulos que apoyan también la educación de los profesionales, o sea, de los médicos en formación, tanto sea en la formación de base como la de posgrado, y estamos haciendo bastantes esfuerzos en llevar todo lo que es la telemedicina realmente a la población, porque eso requiere cambios no solamente tecnológicos, la tecnología es el medio que de alguna manera te conecta, pero hay que hacer cambios de formas de trabajar, de los procesos de trabajo, que eso es lo que a veces más cuesta, y creemos que hoy el que el paciente esté conectado con su centro de salud de una manera amigable, o cumpliendo las necesidades que el paciente tiene, no tanto de lo que yo puedo ofrecer como hospital, sino de lo que el paciente está necesitando en cada oportunidad, es un desafío importante, creo que el mundo todavía está trabajando en este sentido, y creo que eso tiene un fin más allá del negocio, sino de hacer bien las cosas, y de poner al servicio de gente más vulnerable, todo lo que es una nueva forma de comunicarse, digamos, una forma nueva de atender a esa gente, y ahí estamos haciendo mucho foco, y bueno, esto tiene una dimensión un poquito diferente a lo que uno habitualmente hace, y a mí particularmente me entusiasma bastante el poder brindar desde la tecnología, que es algo tan duro, un servicio a alguien que no es la persona con el profesional, que se puede sacar las dudas y demás, sino alguien que esté en su casa, que no le es fácil llegar por distintas razones, no solamente porque esté lejos, o sacarse una duda a las 3 de la mañana, digamos, creo que son cuestiones que son muy necesarias para la población, y que hasta ahora en la mayoría de los lugares no se consideraban lo suficiente, por las dificultades de ponerlo en marcha. Totalmente. Ceci, decimos que TIPS, entonces, es un software para el área de la salud. ¿En Argentina hay muchas empresas que se dedican a esto, o son más bien pocas? Digamos, hay empresas, hay desarrollos, hay instituciones que tienen sus propios desarrollos, y hay, sí hay algunas, o sea, no son demasiadas, pero sí hay empresas que hacen estos desarrollos, desarrollos, y también vienen desarrollos de otros sectores, ahí de España mayormente, o algo de Colombia. Bien, perfecto. Dejando un poquito TIPS de lado, me gustaría saber cómo estás viendo vos hoy el sector de la salud. En Argentina, lamentablemente hace 20, 21 años que la salud, o sea, hay una emergencia sanitaria. El que estemos en emergencia sanitaria, o sea, hay un decreto que dictamina que este sector esté en emergencia sanitaria, desde el, creo que fines del 2002, y que no se haya resuelto, es un problema. Porque es como que se está haciendo crónico esta situación. Eso no habla bien de cómo está la salud en Argentina. Creo que hay un problema bastante importante, que desde los órganos políticos, desde los gobiernos, no se logra encontrar el rumbo en cómo distribuir eficientemente los recursos. Porque tampoco es que haya pocos recursos, sino que la distribución pareciera no ser eficiente. Entonces, creo que hay mucho para trabajar allí. Pero como todo problema, también hay una gran oportunidad. Y así nace TIPS, ¿no? En la búsqueda permanente de otras formas de hacer las cosas, de cómo eficientizarnos, de cómo mirar otras cuestiones. Lo que es muy interesante, te lleva a innovar permanentemente. Pero la crisis también, por ahí, complica mucho el conseguir recursos necesarios para equipar, para trabajar de otra manera. Así que, ojalá en poco tiempo se le encuentre la vuelta a esta situación. No pasa lo mismo en otros países de la región, ¿no? Pero en Argentina es complicado. Ceci, 2020, 2021 y parte del 2022, muy marcado por la pandemia, todo el foco estaba en el sector salud. Pero me decís que están en emergencia. ¿Sentís que el foco ya dejó de estar en el sector salud, que ya los que manejan todo, digamos, hicieron la vista gorda? No, no está tan olvidado como estaba antes de la pandemia. Bien. Pero seguimos con la misma problemática de gestión de los recursos en salud, tal cual antes de la pandemia. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a usted.